Raúl Ruiz, presidente de la Academia Aeronáutica y Ciencias del Espacio de Jalisco, impulsa el interés por este tema a través de la demostración de diferentes trajes de astronautas. Existen varias empresas, Estados Unidos tiene varios proveedores, que es una de las fuentes de mayor manufactura de trajes espaciales, pero los rusos también, básicamente podemos hablar de dos países, cada uno con su tecnología, cada uno con su forma. Su función específica es si por alguna razón se despresuriza la nave, la cápsula, perdón, o sufre alguna ruptura en sus paredes y este traje lo mantiene con vida. Están hechos totalmente a la medida y para una misión específica. Durante su participación en el Congreso Internacional de Astronáutica en nuestro país, espera que pronto México sea capaz de crear trajes espaciales. Estos trajes se están llevando a todos los estados de la República, de hecho ya estuvo aquí en Guadalajara también. Están específicamente para ello, para que los chicos puedan tocarlo, puedan verlo, y la razón de esto es precisamente porque queremos empezar a crear las bases industriales para que México empiece a construir los trajes espaciales. Lo tenemos todo. El primero es el talento humano y lo tenemos. Es simplemente la dirección, el por dónde empezar. Los vínculos son importantes en este momento porque es una cooperación internacional y es precisamente por lo que se está creando el Congreso Internacional de Astronáutica que por fortuna tocó aquí en México. Con información de Evangelina del Toro e imágenes de Erick Gómez y Enrique Rivera, enviados, Notimex.